Hoy, en Cuadratín, Querétaro, te esperan 16 mil personas en festejos patrios de Querétaro. Tribunal Electoral de Querétaro da validez a la elección de Felifer en la capital. Alistan bono quincenal para viajar en Crobús. Trabajador de la SEA muere, lamentablemente, en accidente de trabajo. Esto y más, a las 7, en Cuadratín, Querétaro. Le esperamos en plataformas digitales.